Pollito especial con verduras. A mí me encanta atender a mi familia y hoy voy a hacer este almuerzo tan rico. Bueno, acá entonces tengo un recipiente de vidrio que me encanta para que ustedes puedan ver qué elementos voy a utilizar. Entonces, para esto había comprado este ajo granulado que me parece delicioso, apenas lo voy a empezar, no lo he usado. Y espero que me salga muy sabroso. Entonces, tengo este ajito, lo vamos a dejar por acá, es el sazonador para mi pollo. Tengo pechuga de pollo que la voy a colocar en un recipiente y aquí voy a hacer una preparación de aderezo, de adobo, bueno, como para marinarlo. Aquí le agrego un poquito de canela, de comino, de paprika, de ajo, de sal, de cúrcuma, todo lo que quieran. Y le agrego un huevo. Vamos a integrar todo de tal forma que la mezcla quede completamente homogénea. Tengo mis manitas muy limpiecitas porque cuando uno entra a la cocina debe tener todo, todo muy aseado. Vamos a batir, bate que bate. De esta manera voy a agregarle un chorrito de leche porque eso es un secreto. Si usted ve que cuando mezcla un huevo no se le integra fácilmente, le puedes agregar un poquito de leche y todo se soluciona. Bueno, vamos a batir y aquí es donde vamos a incorporar nuestro pollito, pero antes le vamos a agregar dos cucharaditas pequeñitas de fécula de maíz o maicena. Esto es interesante porque da un mínimo de como que aglutina o como que no diríamos espesa porque no queda masacote, no queda espeso. Pero sí la fécula de maíz es muy interesante en la cocina. Con este globo que ven ustedes, integrar una salsa permite que ella sea homogénea. Tenemos la pechuga de pollo y este hueso que ahora lo pido en la carnicería. Cuando compro el pollo ya lo pido para hacer los calditos, los consomé. Bueno, tengo el pollito ya cortado así en fajitas no tan pequeñas. Lo estoy agregando a nuestro aderezo que hicimos. Agrego ahí todo. Bueno, a mí me estimula mucho que mi familia dice que yo cocino delicioso. Todo les gusta, todo les parece de una sazón increíble. Bueno, ahora en nuestra preparación, ya que tengo el pollito acá, lo voy a mezclar muy bien y lo voy a llevar a la nevera. Y lo puedo dejar por espacio de 10 minutos, 20 minutos, el tiempo que dispongamos. Bueno, ahora lo traigo, lo coloco en una sartén y lo voy a freír, cada uno con su aceite preferido. Bueno, en este caso les agregué un poquito de aceite de oliva, lo vamos a freír a temperatura media alta. Después sofrío el que me quedó hasta completar que todo, todo haya sido sofrito. Ahora acá en una sartén, en un bowl voy a colocar verduras, vegetales, pimentón verde, tomate, cebolla, pimentón amarillo. Y ustedes le pueden agregar todos los vegetales que tenga. A los vegetales con mi dispensador agrego un poquito de aceite de coco y voy a revolver con esta preparación que me sobró del pollo, agregando un poquito de salsa teriyaki para darle esa sazón especial a las verduras. Le puedo agregar un poquito de leche o de agua si lo necesito y agrego otro poquitín de maicena para darle una consistencia homogénea. Vamos a llevar esto al fuego y lo vamos a integrar todo. El pollito más las verduras y le vamos dando algunas vueltecitas para que quede todo integrado, pero muy tierno, muy jugoso, muy nutritivo. Mi familia dice que yo preparo rico. Vamos a emplatar. Acá tenemos nuestro pollo con verduras, tenemos arroz con fideos y una ensalada de aguacate. Si ustedes desean esta receta del arroz con fideos, con gusto ahí en mi canal de Lita Cocina lo van a encontrar. Esto queda delicioso.